Los apartamentos Lucas se encuentran en Liencrest, a solo 5 minutos en coche de la costa cantábrica. Cuentan con buenos accesos a las autopistas A67 y A8 y disponen de conexión wifi gratuita. Los apartamentos presentan una decoración moderna en tonos suaves y cuentan con suelo de baldosa, televisión y cocina con fogones, lavadora y cafetera. También disponen de jardín y terraza compartidos. El personal de la recepción 24 horas podrá ofrecer información turística a los huéspedes sobre Cantabria. Además, Liencrest cuenta con varios restaurantes, bares y tiendas. El establecimiento está a menos de 15 minutos en coche del centro de Santander, del aeropuerto y de la terminal de Ferris, mientras que las cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentran a 25 minutos también en coche. Las playas de Liencrest están a menos de 3 kilómetros y albergan una reserva natural con dunas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.